El grandito declara un consejo pa' que lleguen a ser viejos Esto no es un pregón, use su condón Oiga, oiga chico juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Vida es preciosa y es dulce vivir Tienes que protegerte si no quieres morir Tenga precaución si no quieres sufrir No digas que no se refiere a ti Esto no es novela, esto es vida reala No hay fotocopia ni capítulo finala Al mundo se lo digo a todos en general Oiga chico juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Si puedes meñar y gozar y te puedes vacilar si no lo tienes puesto Es un error fatal, hay blancas y robo y también hay trollana Hay chicos mediano y también extra last No hay cura, hay que tener precaución Por eso que digo que esta canción Oiga chico juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Oiga, segundo chance, eso no hay Si no lo tienes puesto todos digan goodbye Pregúntale a tu mami, esto no es jefe by trying Es muy específico y te puedes morir Oiga chico juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Oiga, ponte lo mejor, es mejor prevenir No vale la pena más tarde subir Oiga, ponte lo mejor, es mejor prevenir No vale la pena cobertarse y morir Oiga chico juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Oiga, la vida es preciosa y es dulce vivir Tienes que protegerte si no quieres morir Tenga precaución si no quieres sufrir No digas que no, se refiere a ti Esto no es novela, esto es vida real No hay fotocopia ni capítulo final Al mundo se lo digo a todos en general Oiga chico juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Vuelte peñar y gozar y devuelves vacilar Si no lo tienes puesto, es un error fatal Hay blanca y roa y también hay trojana Hay chicos mediano y también extralada No hay cura, hay que tener precaución Por eso, queotito te trae esta canción Oiga chico juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Oiga Segundo chance, eso no hay Si no lo tienes puesto, todo diga good bye Pregúntale a tu mami, esto no es by fire Es muy específico y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Póntelo, es mejor prevenir No vale la pena más tarde sufrir Digo, póntelo, es mejor prevenir No vale la pena aprovecharse y sufrir Oiga chico juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Si ya está aquí y te puedes morir Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Rude boy juegue vivo, con don se lo digo Gracias.